¡Oh! ¡Ya llegué a arrendar! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Cristof! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Eh! ¡Hoy vamos a ir a merendar con Sven! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también voy a ir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nadie sabe que estoy aquí! ¡Perfecto! Lo tengo que deshacerme de este tal Sven. ¡Voy a conseguirlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Nam, nam! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Necesito un hechizo! ¡Ja, sí! Úsula me dio un hechizo para que le quitara la voz a Sven. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! ¡Esto va a funcionar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy muy emocionado! ¡No, no, no, no! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pasa, Sven? ¡Oh, no! ¡No puede hablar! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Ay, seguro que es Hans. Sí, seguro que es el malo de Hans. ¡Vamos! ¡Hans! ¡Sabemos que eres tú! ¡Yo no soy! ¡Ay, yo no le... Bueno, sí, le quité la voz a Sven. Bueno, llegamos a Cazabar. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Échenlo de aquí! Tú no eres bienvenido, Hans. ¡Volveré! ¡Eh! Lo desaron. Bueno, le tenemos que dar un hechizo para que se recupere la voz de Sven. ¡Vamos! ¡Ay, no, no, no! Este no. Vamos. Hay que quitarle... Hay que congelar a Hans para quitarle la voz. ¡Hans! Hola, Elsa, ¿qué quieres ahora? Tengo una sorpresa para ti. ¡Oh, sí! ¡Me encantan las sorpresas! Toma tres pasos hacia atrás. ¿Cuándo me darás la sorpresa? ¡Ahorita! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Estoy congelando! ¡Ah! ¡Bah! ¿Qué tal tu voz, Hans? ¡Hey! ¡Se recuperó mi voz! ¡Ya lo sé! ¡Mira! ¡Congelaste a Hans! ¡Bien hecho! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Congelamos a Hans! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo por Elsa! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué crees? ¿Hans se mereció el congelado? ¿El congelado? ¿O no? Vota en los comentarios y no olvides suscribirte a Aventuras Juguetes. ¡Adiós!